A lo largo del año 2023, FENASCOL participó en diferentes eventos a nivel internacional. Aquí te contamos algunos de ellos. Guatemala. La red latinoamericana de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, RIADIS, invitó a FENASCOL a participar en el seminario Taller de Educación Inclusiva y Fortaleciendo el Movimiento Asociativo Regional. Sobre Educación Inclusiva, en donde FENASCOL reflexionó sobre la necesidad que se aborde y se implemente la educación bilingüe de las personas sordas, ya que fortalece la diversidad cultural y lingüística. Ginebra, Suiza En la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, FENASCOL junto al INSOR, la WFD y otras entidades participaron en diferentes espacios en donde se presentaron los retos y alternativas de solución para eliminar la brecha existente para el acceso y la calidad en la atención a las personas sordas en el sector salud. FENASCOL República Dominicana FENASCOL participó en el VII Simposio Internacional de Educación para Personas Sordas. Allí, el director general de FENASCOL, en su ponencia, trató asuntos de gran relevancia para las personas sordas a nivel mundial en temas de educación y accesibilidad, como lo son los derechos lingüísticos de los niños sordos, la primacía de las personas sordas en la enseñanza de la lengua de señas colombiana, de acuerdo a la posición de la WFD, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Esto gracias a su experiencia en torno a estos temas. La participación de FENASCOL a nivel internacional es muy importante ya que nos permite, como una organización de la sociedad civil, mostrar nuestra experiencia en temas cruciales para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas. Por otro lado, la formación que podemos obtener en estos espacios con el fin de adaptarlo y aplicarlos a la realidad colombiana. También la participación en espacios de encuentro, dejando sobre la mesa ante organismos internacionales las necesidades de la comunidad sorda de nuestro país. En busca de alternativas para la garantía de derechos, como la educación, la salud y la accesibilidad, por medio de la lengua de señas.